de la jornada electoral del pasado dos de junio en la que el pueblo mexicano ejerciendo sus derechos civiles y políticos salimos a votar como iglesia en México nos llena de esperanza ver como los ciudadanos abrazan los valores del bien común por lo que pedimos al señor que este espíritu nos siga animando e inspirando en la construcción de un futuro más brillante para nuestra querida patria este domingo dieciséis de junio invitamos a todas las parroquias y movimientos laicales a sumarse dentro de las celebraciones eucarísticas a la jornada de oración mensual pidiendo a dios por los gobernantes electos y por la unidad de nuestro país que los ganadores de esta contienda electoral gobiernen con sabiduría a todos los mexicanos que el bien común sea la estrella que guíe el ejercicio de gobierno de todo aquel que fue electo por voto popular imploremos a dios nuestro padre y a nuestra madre santísima la virgen de guadalupe nos iluminen y alienten para continuar construyendo la paz en méxico que tanto anhelamos la misma y alegría la mi